para platanarlo y que las personas que nos escuchan puedan entender de qué magnitud es la acusación. Supongamos que viaja Puff Daddy a la República Dominicana, como hacen muchos artistas, sino que la acusación sea de un año más de prisión y te piden extradición. Así que todo el que está viendo este video, todos los famosos que están ahí en la red, que analicen todo lo que han hecho con los boricuas y con los gringos cuando van allá a visitar, viajan a Punta Cana, viajan a Santo Domingo, se encuentran inclusive con personas famosas dentro del entretenimiento dominicano y de las redes, y que por ejemplo a esa persona famosa en Santo Domingo le digan, mira, los Estados Unidos inclusive fueron tan creativos para que no digan que es una persecución en contra de personas de la raza negra, que pusieron a Damián William como fiscal, el fiscal de Nueva York, que él directamente entra a presentar a los cargos, del mismo color de Puff Daddy. Donde se vincula específicamente... Justin Bieber. Justin Bieber. Justin Bieber. Esa canción, que ustedes la busquen en Wikipedia, buscan quienes fueron los productores de Puff Daddy, está ahí. Entonces, pero también hay que decir que Tupac vivía en New York y él se muda a Los Ángeles. O sea, que hubo premeditación en el delito de tráfico de armas. Ahí van 20 años nada más, que tú la puedes parametrizar con la forma en la que el gatillo le da a la bala, y si esas armas tienen un muerto arriba, termine en la forma en la que lo está terminando. Y eso, que yo lo estoy condenando desde ahora, pero tú verás cuando se empiecen a desmenuzar los cargos en contra de él. Eso va a quedar feo. Otro enlace con Jay Barlevy, el ex agente judío dominicano que trabajó para varias agencias norteamericanas, entre ellas la DEA. Y vamos a destapar los archivos secretos del caso Puff Daddy, junto también a Eriden Estrella, largo y tendido. Lo que usted conoce, lo que ha escuchado hasta ahora, y lo que no. Y lo que no, con las informaciones y las reflexiones de Jay Barlevy y también Eriden Estrella. Jay, adelante, la pista está servida para que desmenucemos este tema. Adelante. Saludos, saludos a todos, saludos a Neudi, saludos señor que se encuentra presente. Eriden Estrella. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se siente Jay? Saludos, aquí estamos. Y hoy es algo bien importante que toquemos este tema, porque hay un paralelo entre Puff Daddy, Pete Diddy, Sean Conn, no sé cómo lo llamen, allá en República Dominicana. Porque esta persona tiene algo en común con personas en República Dominicana que están en ese mundo del entretenimiento y que salen del bajo mundo y llegan al estrellato a través del entretenimiento. Pero su inicio, su capital semilla, era el negociado de sustancia. Ok, adelante, Jake. Sí, aquí estamos. Bueno, Jake, vamos a ver este caso de Puff Daddy, ¿por dónde lo podemos tomar? Es un caso que ha involucrado de refilón a otras tantas figuras del mundo del entretenimiento y también del mundo del deporte. Las famosas fiestas de Puff Daddy. No solo del deporte, hay que añadirle también que entraron en el mundo político, porque una de las personas que estuvo inclusive, se le entregó la llave de la ciudad de Nueva York a él, él estaba muy apegado a lo que eran Obama, los Clinton. Entonces, es todo un entramado. Adelante. Sí. Continúa. Oh, es todo un entramado que es una red de crímenes organizados. Esa fue la acusación, la acusación en contra de él. Una de las acusaciones más fuertes es racketeering en inglés, que la traducción informal a ley dominicana sería organización criminal. Ok. ¿Qué hacía específicamente esa organización criminal? Porque en Internet se ha hablado incluso del tema de ultraje de niños y todo eso, pero parece una exageración porque cuando vemos la acusación, al menos hasta ahora no hay nada de eso. Mira, lo que en sí dice, no dice nada de niños, no se puede utilizar las redes para llevar más allá de la realidad. Lo que sí dice es lo siguiente, que durante todo el tiempo es una organización criminal que tiene más de 10 años trabajando y que durante todo ese tiempo en las fiestas. O sea, te voy a dar un ejemplo para platanarlo y que las personas que nos escuchan puedan entender cómo es de qué magnitud es la acusación. Supongamos que viaja Pop Daddy a la República Dominicana, como hacen muchos artistas. Allá viajan todos los artistas de Puerto Rico, todos los artistas de los Estados Unidos viajan a Punta Cana, viajan a Santo Domingo. Se encuentran inclusive con personas famosos dentro del entretenimiento dominicano y de las redes y que, por ejemplo, esa persona famosa en Santo Domingo le diga, mira, te voy a presentar unas chicas para que tú te deleite y tengas beneficio propio de relaciones con esta chica. O sea, ya ahí entra dentro de una violación a los Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque primero, Pop Daddy o quien sea que venga, puede ser los mismos artistas puertorriqueños que vayan a República Dominicana. En el momento que ellos cruzan líneas internacionales o interestatales para buscar el beneficio de gratificación personal en lo que es el mercado del sexo. Eso es lo que sucede con ellos y pueden ser acusados. Ahora, lo que yo digo es lo siguiente, que todo el que esté en República Dominicana envuelto en el mismo mundo de Pop Daddy debería de tener miedo porque el tratado más moderno que existe en Latinoamérica de extradición es el de la República Dominicana, el cual no necesariamente tiene que haber un crimen per se como el tratado anterior, sino que la acusación sea de un año más de prisión y te piden extradición. Así que todo el que está viendo este video, todos los famosos que están ahí en las redes, que analicen todo lo que han hecho con los boricuas y con los gringos cuando van allá a visitar, porque pueden caer en una maroma de este tamaño. Bueno, Eridén Estrella. Mire, Jay, Anelis, honestamente, como siempre es un placer poder compartir con su audiencia. Este tema empezó cuando Romney Jones, que es un productor estadounidense de música, un talento, fue, conoció a Pop Daddy y a Pop le gustó mucho el talento y dijo específicamente de la capacidad de Jones de crear ritmos on the fly, beats, rápidamente. Y entonces rápidamente lo invitó a hacer una clínica con Pop Daddy. ¿Qué es una clínica? No, una asociación en donde Jones anda para arriba y para abajo con Pop Daddy. Un año con él, viviendo con él, comiendo con él, durmiendo con él. O sea, ellos van al mismo sitio todo el tiempo, conociendo gente, haciendo música, manejando negocios, a fin de pulir el talento innato que tenía Jones y que de esa manera Jones se convirtiera en uno de los mejores productores de la música estadounidense. Darle las conexiones, el talento y el manejo de Jones. Y todo eso terminó de manera abrupta alrededor de febrero, marzo de este año, cuando Jones, de manera sorpresiva, ha publicado una demanda oficial a Pop Daddy, una demanda con su abogado, depositada en el Distrito Estatal Federal de Nueva York, en donde Jones declara todo lo que él había hecho en conjunto con Pop Daddy, en ese año que estuvieron junto. ¿Qué hicieron? Ahí es donde la pueden buscar porque está publicada. Ahí es donde Jones habla de narcotráfico alrededor de Pop Daddy. Ahí es donde Jones habla de trata de personas. Ahí es donde Jones habla del trato a ciertos artistas que en el pasado fueron pupilos de Pop Daddy, en donde se vincula específicamente este muchachito. Este muchachito de la canción, baby, 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 oh. No, ese no leí. Este muchachito, se me olvidó el nombre en este momento, el rubio, muy, hace 15 años era un niño. Justin Bieber. Justin Bieber. Justin Bieber. Esa canción, que ustedes la busquen en Wikipedia, buscan quienes fueron los productores de Pop Daddy, está ahí. O sea, Justin pasó por un proceso de apadrinaje de Pop Daddy también. Y entonces, Jones lo que hace es que describe todas sus vivencias, que obviamente se narran en detalle, actividades que son ilícitas. Y en una forma de recuento, que no es tampoco una demanda oficial, pero está en el archivo de la demanda de Jones, vuelvo y digo, lo que digo está en información sacada de la demanda civil interpuesta, que es lo que lleva al FBI a hacer una investigación. Porque este tema no es nuevo, eso tiene seis, siete meses en investigación. Habla específicamente de una persona que se murió en Los Ángeles y que nadie sabe cómo se murió ni qué pasó, sencillamente desapareció. Entonces, ahí él habla de los servicios de un profesional que trabaja en el estado de California, que es el encargado de limpiar escenas de crímenes. Donde supuestamente, aparentemente por error, Pop Daddy y su hijo asesinaron a una persona en el baño de un club y llamaron a ese elemento para que limpiara la escena del crimen. Y eso se quedó como una investigación de homicidio que no tiene el día de hoy, está abierta la investigación porque no se tiene una conclusión del tema. Entonces, esa demanda fue observada por el FBI. El FBI tiene siete, ocho meses investigando el caso de Pop Daddy. Incluso cuando él presentó la demanda oficial, hubo ciertos elementos alrededor de la infraestructura de Pop Daddy que fueron encarcelados. Entonces, esto es realmente la continuación de una trama que se tiene tiempo dándose y que aparentemente, fíjense, estamos hablando de algunos de los peores casos que puede tener una persona en su contra en este momento, desde el punto de vista civil. ¿Ultraje de niños? No, eso no. No, eso no. No, no, no. Ni lo menciona, ese no es el caso. Pero trata de personas, en general. Trata de personas. Tráfico de armas, lavado de dinero, no solamente posesión de estupefacientes, sino distribución y tenencia sistemática de los mismos, que es un nivel por debajo del narcotráfico. Claro. Entonces, estamos viendo, si eso fuera un carajo a la vera, bueno, se fue a pique. Pero estamos hablando de uno de los pilares de la música popular estadounidense de los últimos 30 años y en donde incluso hay gente que empieza a ver el reporte de la demanda de Jones. Dicen, pero, pero aquí hay una aplicación a la muerte de otras figuras de la música estadounidense, como lo fueron The Notorious V.I.G. y Tupac. Fueron Tupac Notorious. Entonces, esto se ha vuelto en un fenómeno cultural, esta investigación, en donde la gente estaba diciendo, bueno, pero Jones hizo la demanda, hicieron unos cuantos empresamientos y la cosa se quedó ahí, pero acaba de resurgir de nuevo porque si el FBI actúa, son cargos federales todos. Ninguno son cargos estatales. Y si son cargos federales, posiblemente Poff esté frente a una cadena, a una sentencia de decenas de años. Vamos a escuchar a Jay Barlevy. Ahora adelante, Jay. Y luego seguimos contigo, Eriden. Mira, un súper, un súper, ¿cómo te puedo decir? Persona que tienes ahí. ¿Cómo es que usted se llama? Eriden Estrella. Eriden Estrella, súper, ha hecho una, una hipnosis súper concentrada. Ahora, Poff Daddy está mirando, hay que entender que a nivel federal es más fácil comprobar crímenes, porque uno de los cargos que tiene él es conspiración y la conspiración, lo único que tienen que demostrar es que dos o más personas se pusieron de acuerdo a hacer un delito. Inclusive, no tiene que tener éxito ese delito y la persona es encontrada culpable. Exactamente lo que está diciendo él. Y él está mirando, no decenas, él está mirando cadenas perpetuas, porque varios de esos delitos que llevan a muerte, por eso después le pusieron Rick Coag y Rackett Ewing, te da la oportunidad de pedir cadenas perpetuas en contra de él. Ok, ahí está, Eriden Estrella. Bueno, yo creo que esto es un llamado a la atención de la industria, del espectáculo estadounidense. Es una industria que siempre, eternamente, ha estado bajo el velo de conspiraciones de sectas ocultas, conspiraciones de comportamiento sexual indebido. En este mes te premiamos doble con 100 mil pesos. Ya llevamos cuatro años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos. Y aunque la mitad de nuestra mente está en Pogus con todos nuestros atletas, la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa 100 mil pesos de los grandes. Busca con qué anotar que esto se pone bueno. A partir del 8 de agosto, si agarras tres números de la Agarra 4, en vez de ganarte 50 mil pesos, te ganas el doble, 100 mil. Te explico mejor. Elige tus cuatro números favoritos, ve al punto de venta del lotedón más cercano, juegue la Agarra 4 por tan solo 25 pesitos, y así de fácil te conviertes en un ganador. ¡Me encanta! Bueno, si es así, ponme ahí como 10 Agarra 4, mi amor. Ay, sí, pero mire, escríbanme eso ahí, porque esos son muchos números que usted tiene, pero yo me equivoco, bueno. Entre personas, en donde es un sistema corrupto que trata de cosechar talentos para luego abusar de ellos de manera predatoria, en donde es una infraestructura de talentos de música, de productores, de ejecutivos, de disqueras, de promotores. O sea, ahí coge todo el mundo algo de lo que estoy diciendo. Y que lamentablemente es una respuesta a cómo se mueve realmente la industria del entretenimiento en el mundo. Pero sobre todo en Estados Unidos y en Hollywood, en donde si un talento, por más bueno que sea, no está dispuesto a hacer ciertas cosas más allá de lo profesional, no llega. ¿Cuáles son esas ciertas cosas? Bueno, ciertos comportamientos sexuales, las divas sexuales que no son ni éticas, ni morales, ni profesionales bajo ningún sentido. Porque es de eso que se está hablando aquí. Lo que estamos hablando es de que Puff Daddy estaba en una riña con Tupac y B.I.G. por el establecimiento de un imperio de la música gay, del rap en Estados Unidos. ¿Imperio de la música gay? No le llego, explícame. Ah, bueno. Yo conozco, perdona, yo conozco el B.I.G. Pero mira, a Neudi. Espera, Jay, Jay. Adelante, Jay. Una de las acusaciones que él tiene es eso mismo, de inclusive utilizar, bailar, ¿cómo te digo? Servicios sexuales de personas del sexo masculino para su gratificación y beneficio. Ahora, yo difiero en un puntito con la persona que tienes allá. Con Eriden. Difiero en lo siguiente. Esto no es un anuncio solo a los Estados Unidos. Vivimos en una aldea demasiado pequeña, una aldea global, donde, por ejemplo, yo mencioné al principio el tratado de extradición y una de las cosas que requieren las leyes federales para poder aplicarse es que haya o movimiento interestatal o movimiento internacional. Ahora, sabemos bien que en la misma República Dominicana llegan muchas personas famosas de Puerto Rico, de los Estados Unidos y son recibidas ya. Y, por ejemplo, te doy un dato que muchas personas no conocen. Si un ciudadano americano sale de los Estados Unidos fuera de la jurisdicción de Estados Unidos y tiene relaciones con una persona menor de 18 años, es un delito de hasta 20 años de prisión. Solamente ese hecho. Y muchas de las cosas que pasan tras bastidor en República Dominicana es que le presentan a estos artistas menores de edad, hermano. Él está diciendo que en República Dominicana, como parte de esa, a los artistas que vienen le presentan... Es un mercado predatorio. Es un mercado predatorio para talentos infantiles dominicanos que se dan acá. Es de eso que él está hablando. Hay que hablarlo claramente. Es un crimen de lesa humanidad. Es un crimen de poca moral. Es un crimen completamente asqueroso. Y que aparentemente la red de Pop Daddy tenía vinculaciones con la industria de la música en Puerto Rico y obviamente que eso llega a la República Dominicana también. Dígase, lo que él está argumentando, Jake, corrígeme, es que eso no solamente se puede quedar en Pop Daddy, sino que puede llegar a ciertos artistas de origen dominicano. Claro, de origen... Bueno, recuerden que Puerto Rico es territorio de los Estados Unidos y hay una conexión entre la música, entre Puerto Rico y la República Dominicana. Y no es... Es que no es algo oculto. No es algo oculto de que hay similitud dentro de ese mundo entre lo que pasó con Pop Daddy y lo que pasa en República Dominicana con muchos famosos dominicanos y puertorriqueños. Ahora, yo te decía del BIF entre Notorious B.I.G. y Tupac y tenemos que recordar que la otra parte, la parte de Tupac, estaba liderada por Shunai. Entonces, pero también hay que decir que Tupac vivía en New York y él se muda a Los Ángeles. Hay que decir también que Tupac y B.G. eran grandes amigos. Muy amigos. Busquen los pietajes en YouTube, ellos rapeando juntos. Pero se separaron y Shunai se llevó a Tupac, aunque se decía que él también quería llevarse a Notorious y que estos dos, también del poco tiempo que duraron, Tupac más que B.G. Pero ciertamente como rapero, Notorious tenía una creatividad colosal a la hora de hacer rimas. Era un asunto demasiado y en algunas entrevistas que yo vi, él hablaba precisamente de eso, del reto que representaba para él rimar las palabras de forma creativa. Entonces, Tupac era algo raro, porque Tupac era un tipo de la calle, el rapero que el flow de Gueto, pero Tupac tenía una sintaxis estilizada. O sea, Tupac no tenía una sintaxis del típico rapero de calle. No, no, no. Era una sintaxis que era literaria. Y también tenía algo que me encantaba. Y era que Tupac te mezclaba palabras estéticas, palabras literarias. Yo no diría rebuscadas, porque para los fines cumplía con un placer estético escuchar a este rapero, que se supone que tiene un swagger de calle, que lo tiene, pero entonces con una sintaxis muy cuidada te metía las palabras de calle, una que otra, y te metía términos, vocablos, conceptos que ya eran literal, de literatura propiamente dicho. Entonces, eso me fascinaba. Yo creo que esto nos llama muchísimo la atención. Es un, lamentablemente, yo definitivamente creo que Puff Daddy no sale de esta. No. No, no. No sale de esta. No, no, no. No hay forma. Porque la característica de los cargos, la forma en la que lo formulan en el expediente, la forma en la que lo presentan, incluso déjame decirte algo, príncipe, esto es un caso que no va a durar mucho tiempo, porque ya todas las evidencias están recabadas. Porque esto se da juicio de fondo rápido. Aneudi, tú puedes ver en el pasado de que tienes no solamente a Puff Daddy, quien fue encontrado culpable un caso anterior a él, Arkeli. Entonces, tú tienes un, tú tienes un, un común denominador. Bueno, pero Arkeli era de la infraestructura musical de Puff Daddy. Sí, sí, inclusive te doy un dato, te voy a dar un dato. Hay un 99% chance de que Arkeli esté echando para adelante a Puff Daddy. ¿Por qué razón? Porque lo primero que le preguntan a una persona cuando te meten preso, que ya te sentencia, tiene alguna información que tú puedas dar para ayudarte. Tú tienes tantos años echados, con una ruta 35, puedes llegar a hacer una colaboración y bajarte el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Hay un común denominador entre todos ellos y no solo con ellos. En la industria completa, tú tienes fiesta, la fiesta que trae, vicio, el vicio que trae, problemas entre, entre pandillas, porque se crean pandillas entre ellos mismos, que ellos son parte de esa pandilla. Y esto es lo que está atacando los Estados Unidos. Inclusive, fueron tan creativos para que no digan que es una persecución en contra de personas de la raza, negra, que pusieron a Damián William como fiscal, el fiscal de Nueva York, que él directamente presentara los cargos. Del mismo color de Puff Daddy. Son detalles. Eso es lo que trato de decirle. La forma en la que han articulado el expediente de Puff Daddy es extremadamente cuidadosa. Dígase que el FBI al actual no tiene la menor duda de los cargos, de cómo presentarlos, de las evidencias. y ¿sabes qué? Vamos a... Para mí, el mensaje es que no hay héroes. No hay héroes. Los héroes mueren jóvenes. Las personas que tú la ves que siempre están en la palestra todo el tiempo, todo el tiempo, se terminan convirtiendo en los monstruos predatorios de la industria, sobre todo en la música. En el cine del O.I., ya conocemos de uno que fue Harvey Weinstein. Claro. Que es otro ejemplo extremadamente negativo. Al final se fue a juicio de fondo y salieron del juicio y llegaron a un acuerdo porque parece que ese era parte y parte. En el caso de Harvey Weinstein... No, pero él regresó. Él está en Nueva York. Era que se le ofrecía... Espérate, repite, Jay. Él está en Nueva York. Él lo acaban de traer de nuevo a Nueva York a acusarlo de más cargos. Él se salió de los cargos anteriores que le formularon en el 2018 y 2019 porque parece que en ese caso que ahí es donde empieza el Me Too, por cierto, el movimiento Me Too, parece que hasta cierto punto las mujeres se le tiraban a Weinstein. Y eso fue lo que él comprobó con la muchacha que primero lo denunció, que habían tenido un intercambio de más de 800 emails. Dígase que era un romance realmente lo que tenía, no que nunca hubo como... Era una relación de intercambio de favores profesionales en donde el hombre con un guión negociaba con los productores para que metieran a las actrices que él quería en los sitios. Y obviamente... Ahí es que hay un dato, Aneud, ahí es que hay un dato en lo que él está diciendo. Adelante. ¿Sabes cuál es la diferencia? La diferencia entre una persona normal que inicia un romance y figuras de este tamaño es que ellos están en una posición de poder, tanto de poder en la industria como poder económico. Es muy diferente las dos cosas. Ahí está, Eridan, adelante. Sí, pero yo lo que creo que hay que determinar en el caso de Weinstein, que fue lo que se utilizó como argumento para levantar su defensa, es que las violaciones y los abusos sexuales... Los ultrajes, los ultrajes. Los ultrajes son involuntarios de una parte. Pero si es voluntario y tú eres mayor de edad, ya la cosa cambia desde el punto de vista del tratamiento jurídico de la formulación del delito. Nunca se le pudo formular un cargo sexual predatorio ni nada por el estilo. No. Nunca se pudo hacer eso. Entonces, a lo que quiero llegar es a la condición del trato humano con el talento que tienen las industrias del entretenimiento. Ahí es donde quiero llegar. Que no importa si es música, no importa si es cine, entretenimiento en general tiene que pasar por un limpiamiento moral en este momento. O debería. Debería, debería. Porque es que no puede ser que cada vez que uno ve un talento subiendo en una película, uno se imagina por todas las cosas que ha tenido que pasar ese niño o esa niña. No puede ser. Adelante, Jay. Es bien difícil, hermano. Por la razón de que tú tienes que analizar el génesis, el comienzo de estos artistas, todos, todos en la industria del hip hop y del rap de Estados Unidos vienen de problemas en las calles. Inclusive, hay personas famosas como el mismo Daddy Yankee. Yo te cuento algo de mi juventud. Yo viví en Puerto Rico desde el año 87 al año 1996 y mi abuela tenía un apartamento en Puerta de Tierra. Puerta de Tierra de ahí salió DJ Negro, salió Vicocí que vivía en el edificio Las Acacias que fueron derrumbados porque eran cunas de este tipo de ventas de sustancias a niveles globales. Inclusive, dentro de ese lugar que se llamaba Puerta de Tierra y Las Acacias cogían con ametralladoras y le tiraban a diario al cuartel de la policía que estaba al frente y tuvo que venir la Guardia Nacional de Puerto Rico a meterse dentro de esto. Entonces, pedirle a la industria algo moral es imposible porque todas estas personas vienen de sistemas disfuncionales de la sociedad y lo único que ellos conocen es poder a través de ventas de sustancias de crímenes de crímenes organizados y poder a través del dinero que ellos obtienen a través de esto. Entonces, es complicado porque los que son raperos hoy famosos del pasado que han llegado hasta el día de hoy no son intelectuales son personas que vinieron del bajo mundo. Exceptuando, perdona, a Cara Swan que, que por cierto hizo un featuring una vez con Puff Daddy que sorprendió a la industria porque Cara Swan el intelectual del rap norteamericano es una figura respetada en el ámbito musical y de repente de forma inesperada lo vemos grabando con Puff Daddy. Alguien dijo no, él es intelectual pero él tiene que ganarse su millón de dólares. Jay, oye una cosa, los muchachos que escuchan música urbana en el día de hoy no tienen la edad que tenemos nosotros. ahora hay una cultura de la cancelación en donde tú tienes que ser perfecto en todo lo que hagas antes de hacerte famoso y después porque los muchachos que consumen música ahora exigen de sus artistas que sean responsables con su música que nunca se hayan vinculado con ninguna ideología racista ninguna ideología controversial ni nazi porque si lo haces van a dejar de consumir el 100% de tu catálogo. Te cancelan en redes sociales te bulean en redes sociales no te dejan tener una vida pública y ese tipo de cosas aunque la música urbana y el reggaetón son populares en Latinoamérica donde no necesariamente se están radicales y fundamentalistas con este tipo de cosas pero la generación que está subiendo ahora si exige de sus artistas cierto nivel de comportamiento y no importa si si es del rap o si es del reggae o si es de la música urbana o si fue de Puerto Rico o si es de Colombia se le requiere a Bad Bunny que el hombre sea como es y que no intente nunca un mal comportamiento de su de su apreciación como imagen hoy día llegar a donde ha llegado Benito es más difícil que nunca porque tú tienes que ser bueno delante del escenario detrás del escenario y ahora se agrega el tema de las redes sociales donde cualquiera te está grabando y tú no lo sabes entonces no te creas que a la gente le interesa de dónde viene el artista nada que ver y a la gente a la artista de ahora se le exige todo un paquete tiene que verse bien tiene que bailar bien tiene que cantar bien tiene que vestir bien tiene que ser buena gente con los músicos con los colaboradores cuando entrevistan a los músicos colaboradores todo el mundo tiene que decir que tú eres bueno con ellos que tú eres buena gente y tienes que hacerlo de verdad porque al final es más que un producto claro entonces y así mismo como te digo esto te puedo decir de verdad que hasta el final de Pop Daddy nadie se va a comprar un pantalón unos tenis o un jersey de la marca Dell de ahora en adelante es una destrucción comercial lo que estamos viendo porque si a Kanye West por hablar lo que dijo de quienes dijo le pasó todo lo que le pasó y no estamos hablando estamos hablando de algo ideológico hasta cierto punto con Kanye West no estamos hablando que él tiene un comportamiento como criminal ni nada por el estilo no pero en el caso de Pop donde son cargos federales donde eso va a un juicio donde eso se grabe esos juicios cualquiera puede meter en internet y vamos a poder ver todo lo que la defensa diga y todo lo que la procuraduría federal diga todo lo vamos a saber esa gente no inventan entonces yo creo que definitivamente él no sale de esto y va a ser una pena Jay como ustedes sabrán hace varios meses el FBI se tiró a una de las casas o mansiones de Puff Daddy cuando se dan estos abordajes en donde ya la persona en cuestión sabe que la están investigando y a ese nivel ¿qué es lo que hace el abogado? es decir bueno mira esto está a este nivel a ti te van a meter preso indefectiblemente sí o sí o sea el abogado se maneja con ese código o le dice todos los riesgos lo que va a pasar o hay un bajadero mira Neude hay una situación el sistema federal es complejo no es un sistema como República Dominicana que van y te meten presos averiguan después mientras tú estás preso te hacen las evidencias el sistema federal de los Estados Unidos funciona a través de lo que se llama gran jurado en el momento que se empanela el gran jurado ya comienzan a sonar el ruido de que hay un problema y los abogados defensores lo sabían son 16 personas a 24 que se reúnen miran la evidencia que tienen en ese momento y ordenan las acusaciones en contra de de ya cuando a él se van a la casa de la Florida y a la casa de California se la llana es porque ya existía causa probable de que un crimen se había cometido y ellos solamente estaban buscando evidencia de corroboración que encontraron ahí adentro armas de fuego inclusive el problema no son las armas de fuego tenían las series borradas y solamente en el crimen organizado se le borran las series a las armas entonces todo este complejo y toda esta combinación o sea que hubo premeditación hubo premeditación en el delito de tráfico de armas ahí van 20 años nada más imagínate porque y si esas armas que tú las puedes parametrizar con la forma que el gatillo le da a la bala y si esas armas tienen un muerto arriba que posiblemente hasta lo tengan por supuesto que lo tienen claro que lo tienen entonces tú eres la génesis de ese delito federal y eso se te va sumando porque en Estados Unidos las penas las condenas se te suman una arriba de la otra pero no solo no solo se te suman hay algo que se llama hay un nombre te lo voy a decir ahora mismo relevant conduct se llama en inglés conducta relevante no solamente por la acusación que él tenga es que le van a dar el tiempo cuando el juez vaya al tiempo de sentencia le va a mencionar desde cuando nació hasta cuando murió y va a justificar su sentencia con toda esta información hermano yo doy un 99.9% solo un milagro lo salva a él de la condena que le espera ok Eriden yo creo que va a ser muy interesante uno poder ver los argumentos de la procuraduría y ver los contraargumentos de la defensa estoy seguro que esto va a ser un juicio en el que vamos a ver la biografía del hip hop desde el principio desde los finales de los 80 hasta la actualidad estoy seguro que lo vamos a ver por ahí va a desfilar todo el que con el cual se entiende que ha tenido una vinculación profesional con Puff tanto para la defensa como para la ofensa de la procuraduría y creo que definitivamente tiene tiene todo el destino en contra bueno Jennifer López tiene que estar diciendo respirando profundo ahora mismo sabe que ella fue pareja durante un tiempo considerable de Puff Daddy y lo dejó por algo no ella lo dejó vamos 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 ella lo dejó después del tiroteo aquel que andaba con ella en la discoteca ella parece que ella se dijo bueno esto no es para mí tan 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 no cubra la cosa ella lo dejó porque ella entró una vez al apartamento donde él estaba y lo encontró con otro hombre hermano exactamente eso es eso es realmente lo que pasó eso fue lo que pasó ella sabe ella vio ahora lo que ella tiene que preocuparse lo que ella tiene que preocuparse lo que ella tiene que preocuparse es de que cuando hagan todo el análisis del tiempo y vean qué participación tuvo ella si ella tuvo algún beneficio de eso porque no prescribe por ejemplo cuestiones que tienen que ver con ciertos delitos no prescriben y se pueden llevar un montón de personas en esa acusación hermano sí pero ya ella luego de esa relación que tuvo con él tuvo un distanciamiento pronunciado de la figura de Puff y realmente se puede decir que para vincular a Jennifer López con Puff Dary hay que irse a los años noventas y de ahí para acá Jennifer se ha dedicado a la consolidación de los gustos latinoamericanos en el mercado de la música estadounidense con los mismos productores latinos con talento latino si estuviésemos hablando por ejemplo de que el que meten preso es a Emilio Estefan quizás Jennifer López estaría en la tómbola pero en el caso de Puff Dary yo creo que no creo que no adelante no no posiblemente así una vez yo haga en el recuento y la participación de quiénes eran quién dentro de esta conspiración ellos van a comenzar o añadir personas apúntalo hoy porque una cosa es que el número uno en esta acusación es Puff Daddy pero no necesariamente quiere decir que se quede solo con él inclusive la acusación y mira que le he escuchado por encimita no he entrado a la corte para ver exactamente pero te puedo apostar de que dice que a este gran jurado Puff Daddy es persona conocida y también hubieron personas desconocidas dentro de este crimen y las personas desconocidas usualmente lo ponen así para más tarde añadirlo mientras va prosperando la investigación y van surgiendo los nombres nuevos ok vamos a ver ahora que queda en la industria del hip hop después de la salida claro a nivel de producción porque aunque él cantó rap pero Puff Daddy tiene que ser uno de los si no el peor de los peores raperos de la historia de la música o sea que él creía que era rapero también pero bueno sí pero también pensaba que era diseñador y también era malísimo diseñador yo creo que el valor real de él es como como empresario como su manera de manejar su marca y de generar un comercio alrededor de su marca fíjate que también fue imagen de MTV durante un tiempo que condujo los MTV Video Music Awards durante creo que hizo uno o dos veces el tema de él es como empresario y como productor no se puede explicar la subida a la fama de Justin Bieber sin Puff Daddy sin las conexiones que le dio él sobre todo con productores y con el armador de las giras etc a mí lo que me da pena hasta cierto punto es que un ejemplo de superación porque Puff no era rico ni venía de una familia rica ni tú analizabas de para atrás de para atrás del abuelo del tataranieto venían ninguno de nada de riqueza ni de estudios tampoco que un ejemplo de superación como ese termine en la forma en la que lo está terminando y eso que yo lo estoy condenando desde ahora pero tú eras cuando se empiezan a desmenuzar los cargos en contra de él eso eso va a quedar feo tenemos a llevar Levy aún si aquí estamos ok ok Jay en la parte final tu reflexión sobre esto bueno la reflexión es señores que como lo dice lo dicen ustedes ahí el mundo del hip hop del mundo de estas figuras públicas con lo que le ha pasado a Puff Daddy ha llegado a su final esto es una señal que está mandando la fiscalía el gobierno federal de los Estados Unidos a la industria de que inclusive uno de los cargos que él tiene es lavado de activos de que no se puede utilizar el consumo en masa de algo tan como te digo tan flamante como son la música para hacer crímenes y es lo que ellos hicieron ellos utilizaron la música la fama y todo lo que ellos crearon para beneficio propio y para destruir esa misma industria mira yo me quedo con algo feliz y es que por fin tengo una explicación de la muerte de Notorious V.I.G. una explicación no te entiendo vamos a ver bueno yo no lo quiero decir de esa manera pero aparentemente lo que se especula lo que estoy haciendo eco de lo que se dice en internet y en YouTube fue que y que lo mencioné anteriormente que la persona que al final mandó a hacer la ejecución de Notorious fue Puff Daddy sí de eso es lo que se está hablando y quien y quien y quien también termina manda a hacer la ejecución de Tupac fue también Puff Daddy no mira como yo puedo arreglarlo Shunai tenía que darle 10 millones de dólares a Tupac tenía que darle que pagarle es un asunto pendiente entonces pero encima de eso ya Tupac había manifestado en su círculo más cercano que él iba a dejar Death Row Records entonces si eso tú sumas bueno tengo que pagarle 10 millones él se va porque yo tengo que pagarte 10 millones pero yo te pago si tú sigues conmigo seguimos produciendo dinero exacto pero yo tengo que pagarte legalmente 10 millones y después tú te vas entonces ya tú no eres negocio para mí entonces lo que se dice es que en aras de evitarse ese pago de cara a una figura que no iba a renovar el contrato entonces a Shunai que no tiene problema Shunai no tiene el más mínimo problema con desaparecer la vida del prójimo estamos hablando de una persona que cuando se está no espérate Shunai espérate Shunai es la persona más depravada que ha pasado por el siglo XX hasta la fecha yo solo voy a citar un caso cuando él fue al set de filmación de la película esta que hicieron Orange Black Whatever no me acuerdo ahora la película era la historia de ellos de Tupac de Shunai y ellos estaban representando Ice Cube y CD y toda esa gente entonces él fue al set a quejarse ustedes están filmando una película sobre mí y a mí nadie me llamó conmigo nadie negoció y en el set le dijeron caballero esto es la filmación de una película aquí estamos rodando una película si usted tiene problemas vaya y ubica a los productores y Shunai dijo es verdad tienes razón se montó en su jipeta y lo primero que hizo fue saliendo del estudio que al infeliz que le iba a abrir para que él saliera se lo llevó se lo llevó el video está ahí en YouTube búscalo se lo llevó se fue atento a él ese es uno y en la discoteca un lío adentro él salió quillado y cuando sale se monta en su jipeta y los infelices parece que no sabían quién que iban a esa jipeta loco dos tipos se pararon dos ingenuos uno de este lado del otro se lo llevó a los dos primero batió uno y el otro que iba corriendo también se lo llevó ya habían tres ¿verdad? te sigo contando te sigo contando te voy a contar una pregunta dime que no ha terminado los cinco que recuerdo te voy a contar dime ¿con quién terminó el show nine? él terminó preso él está preso finalmente sí, sí, sí pero ¿a quién él terminó pasándole los productores y los artistas para que lo manejara cuando estaba preso? no sé no sé no tengo no sabes no tengo ese dato dime a quién dime a Puff Daddy después de tanto tiempo después de estar tan 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 no porque yo te voy a dejar correr sigo yo tengo que dejar que tú te preses continúo pero al final quien terminó beneficiándose de la muerte de los dos mejores artistas del rap los más icónicos los más icónicos ha sido Puff Daddy fue Puff Daddy una vez oye Teta una vez van dos raperos blancos tienen una cita con el más importante productor de rap de la costa este el legendario Chunay van a bueno llegan a la oficina se sientan están esperando para juntarse con Chunay y viene uno de ellos coño tengo que llamar a mi mamá oye tengo que llamar a mami se va a decir que estoy aquí con Chunay el infeliz agarra y coge el teléfono mami mira voy a llegar a chumar dale que estoy aquí Chunay no tiene nada de bajar ya tú sabes mami le cuelga al rato sale Chunay con una pistola quien coño fue el que cogió el teléfono yo sabes así mi mito agarró los carajitos sabes que el Chunay era 6-8 6-10 lo tiró en el piso a los dos y lo valió pam 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 no usen ese teléfono por suerte ese día no quería matar a nadie a los dos pam tan tan por eso también terminaron todas esas cosas al final la justicia logró como que espérate esta vaina esto ah espero que esto ha terminado y con el juez tú sabes que hay un cuento con quien era que peleaba mucho con Chunay en aquel tiempo no era ICD creo que era ICD ICD el que murió después de que él para resolver ese conflicto él le pasó un papelito porque estaban de abalazo los dos y Chunay no concebía un tipo que yo soy el terror de aquí y este carajo un día mira oye lo que hay yo no he hablado contigo yo he hablado contigo haz lo que tú quieras pero toma léete esto le pasó un papelito un papelito le pasó Chunay le dio el papel tipo mira está bien vamos a hacer lo que tú digas tiempo después se supo lo que decía ese papelito es un cuento legendario adivina que decía la dirección dirección exacta de donde vivía la madre dice siempre pero ese papelito él intentó pasárselo al juez eso ya lo vi yo en el video Chunay por favor yo quiero al juez y él hizo el papelito al juez yo quiero que usted le ha esto por favor señor juez Chunay en el juicio no gracias un grupo de delincuentes que Chunay un delincuente Chunay es un degenerado Chunay es lo más degenerado que puede a esa gente no se le puede no se le puede dar el reconocimiento social que se le ha dado yo te conté cinco hechos así que yo recuerdo eso el prontuario de Chunay eso es una es un asunto eso a esa gente así hay que reformarlo socialmente hablando eso no vale la pena ni seguir a esa gente ni admirarlo no yo te hice el cuento de la Vanilla Ice óyeme el de Vanilla Ice a esa gente no vale la pena ni siquiera dedicarles producción tiempo estudiando su vida no son un ejemplo de nada pero espérate producción oye esto oye esto oye cómo se fundó Death Row Records Jay tú estás ahí sí estamos aquí óyete historia Vanilla Ice tenía un pleito legal de derecho de autor con un productor no me acuerdo el nombre ahora y ese pleito iba de largo con la canción Ice Ice Baby que fue el gran éxito de Vanilla Ice un día oye que el diablo anda sueldo un día está Chunaide que en un restaurante ahí y está escuchando al productor hablando con un amigo y que le está diciendo que finalmente él se va a entender con Vanilla Ice y que llegaron a un acuerdo y que él le iba a pagar 100 mil dólares cuando en ese tiempo Death Row Records no existía Chunaide era un joseador eso fue como que se lo puso Dios ahí o el diablo no sé no sabemos y es como que tú que tú estás y que tú le vas a dar 100 mil y que él te va a dar 100 mil dólares no déjame eso a mí ¿cómo tú llamas bro? déjame eso a mí pues bien entonces cuando cuando entra a su habitación Vanilla Ice encuentra a sus guardaespaldas maniatados knockout sí y amordazados y encuentra a un moreno ahí de 6, 8, 6, 10 con un papel un papel de un contrato y un lapicero diciéndole firma el cuento es más grosero porque dicen también que Vanilla Ice ocultó la parte en la cual Chunaide lo lo entró lo agarró y lo colgó del balcón de la habitación del hotel pero Vanilla Ice que hace el cuento dice que él no se siente mal con eso dice todo mi dinero de Ice Ice Baby fue a parar a manos de de Chunaide pero dice yo no me siento mal porque con ese dinero él fundó el sello de rap más importante de todos los tiempos Death Row Records esa es mi contribución a la historia del rap dime no 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 la verdad que muchísimas gracias a Jay por compartir con nosotros con tu expertise hermano muchísimas gracias la verdad que es muy raro no poder encontrar una gente que te pueda hablar en los términos lo que lo hace Jay y entonces he sentido a Neudis en una de sus pasiones más grandes que es la música que mucha gente quizás no lo sabe que a nosotros nos gusta muchísimo la música y honestamente que muchísimas gracias Jay a nuestro público a nuestra audiencia por compartir en una en una entrega un poco híbrida un poco formal de pasiones y a Neudis cierre usted bueno a la gente que se suscriba que active la campanita comente compartan den like en pie hasta el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado audiovisual Ä quest o o o o o o o o